Que es una especie que maravillosamente y milagrosamente la tenemos recuperada en este ecosistema. En el ambarismo de los 10 quedan varios ecosistemas, en el Atlántico, en el Espigón, tenemos el Mediterráneo y también tenemos parte del bosque autóctono que podría estar aquí en las mismas islas. El tema es el siguiente, cuando viene la fábrica es una contaminación muy mala, muy agresiva, sulfuro, azufre, todo se vierte en las aguas indiscriminadamente, ¿de acuerdo? La producción, el tema de riesgo ambiental, de reciclaje, cuando se instaura, por supuesto, está a año luz de la producción industrial de ahora, que gracias a la tecnología y a las invenciones, el desarrollo de filtros de aire, el tratamiento de agua, filtros para tuberías desechos, que esa es otra de las razones por qué se coloca en la fábrica, porque es necesidad de limpiar las caderas y también de vender, ¿de acuerdo? Porque los barcos podrían traer, llegar a puerto y ser llenados como eran los barcos antiguos de minerales y la compañía del minotinto, porque el mineral se trataba en las minas, ¿de acuerdo? Entonces, esa contaminación de mierda, ¿de acuerdo? Pura y dura, ¿a dónde va? Al agua y la ría. Y es muy sencillo, al águila no le afecta directamente, ¿de acuerdo? Pero le afecta a sus capturas, a los peces, le afecta al lodo, todo el otro rollo. A través de la cadena trófica, es muy sencillo, el agua, en el agua están las partículas, en el agua come el aceite, el pez, del agua bebe el pez y el pez sí que se infecta de metales pesados. El que muere, uno sobrevive y el que sobrevive es un veneno móvil, un veneno viviente. El águila pescadora, que nada más que se nutre del pescado, se envenena, ¿de acuerdo? No muere directamente, pero en el hígado, el estómago, la capacidad productora también se va, se le castra, ¿no?, químicamente o porque los ojos y las especies empiezan a morir, lo que hace que haya una extinción de muchísimas especies. A la misma vez que se va tomando la conciencia, a la misma vez que la tecnología va supliendo esa carencia de conciencia medioambiental, se va implementando. Comentaba que la espátula es un ave que es muy importante, ¿por qué? Porque es denominada una especie de paraguas en el tema de que, bajo su imagen, se ha logrado proteger a todo el parque natural de las marismas de los días. La cuestión era muy fácil. Estos señores, estos biólogos, localizan una población de espátula que en la Europa occidental llegan a las 450.000 parejas, España, Portugal, Francia, Mérgica, Holanda, etc. La costa atlántica principalmente. Y, bueno, esta especie se caracteriza por tener, como han visto, patas amarillas, plumaje blanco, los machos en la época de Primovera de Celo, tienen los penechos y se le ponen rosita, como la garza bollera. Y también el piflo, que son como cuchara, en los que va filtrando, se le va quedando. Donde nosotros nos ponemos las pastillitas que el médico nos receta para que pueda crecer, ahí. Y tienen un filtro y se quedan con el bolo alimenticio y después escupen el agua, la bolita, y se la comen. Una cosa, una característica. Cuando veáis un pájaro con un pescado, vais a aprender la diferencia muy bonita, porque si el pescado tiene la cabeza mirando para el estómago, se lo va a comer. Pero si tiene la cara del pescado mirando para afuera, se lo va a dar a las crías. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y cabe mejor la letra después, porque si no se atraganta. A ver, si no se atraganta. Pues bueno, estas espátulas le echan una foto de primer plano. Después amplían el zoom y la hacen en el nido. Después del nido la hacen en un contexto del paraje. Y después ya la última fotografía la ponen en las fábricas, al lado y las torres de uno. ¿De acuerdo? En esas partes se la envía el ayuntamiento, se la envía la diputación, se la envía la junta y se la envía el Estado y ninguna de ellas les hace caso. Nadie. Y no es. Hasta la Unión Europea, la institución que dice, esto cómo puede ser posible. Necesitamos proteger a esta especie porque es un patrimonio, un bien común. Es una visita en la que más que un monumento de edificio, hemos visto un monumento de romanos, un monumento de parque mudéja, vamos a ver uno de los principales tesoros que el ser humano tiene, que es la tierra, la naturaleza, un espacio que se nos lega y nosotros debemos de saber mantenerlo, no hacer mucho, pues la naturaleza ya de por sí misma obra el milagro de la vida y establece unos mecanismos en los que se articula. La salina es un ejemplo de ello. ¿De acuerdo? En el que es un espacio totalmente modificado por el hombre, donde no crea nada debido a la sal, que lo envenena y lo agasa todo, se le deja sin hacer nada, se para la actividad salinera, como son los huecos que hemos descubierto al lado, y la naturaleza vuelve a surgir. ¿De acuerdo? Eso es lo impresionante de la naturaleza. En el caso de la águila pescadora, pues le tenemos que echar un capotazo muy importante. ¿Por qué? Porque le tenemos que decir basta. ¿De acuerdo? Y la manera de reintroducción ha sido muy simple, la manera de que se han escogido especies de Finlandia, Alemania, Escocia y Centro Europa, y se trían los huevos ya empollados, ¿no? Casi a dos semanas o tres semanas de la criaturita eclosional, se las pone en una cesta en el sentido, pone un poquito de calentito con una bombillita como veíamos en las películas o los dibujitos, que al final es una mentira, lo pone ahí, y ya para que ya desde cuando son pequeñas se vayan quedando con el sonido y el contexto. ¿De acuerdo? Como supuestamente hay que ponerle música a los bebés para que vayan poniendo sintonía, o esa misma voz de la madre o del padre para que se vaya aprendiendo con qué relación hace. Cuando nacen, dicen, esta es mi casa, ¿de acuerdo? Y cuando están afuera hacen como este, mi casa, mi marisma, mi casa. O sea, y ya tienen la marisma como su patria. Y ya pueden estar en cualquier lugar del mundo que siempre van a volver acá. Después entran otros factores como son la territorialidad. ¿Por qué? Porque a tratarse de una especie carnívora van a luchar por su territorio. Los herbívoros no tienen ese problema, porque como comen nada más que planta, ¿de acuerdo? O miniscustáceos, pueden compartir en el hábito. Pero las aves que son carnívoras luchan por el territorio y tienen unas 20 hectáreas aproximadamente, no me acuerdo, una proporción de hectáreas por cada águila. Entonces, se ha llegado a un nivel tan bueno que hay demasiadas águilas en la marisma de los 10 y ya las tenemos en la marisma del Carrera, de la Cristina, en la Reserva Natural de Zapal, de Vila Real, San Antonio y ya la población aquí se ha recuperado. Otra parte también muy buena, otro hecho que se realiza es el que tenemos allí, ¿de acuerdo? Que es un hospital de aves. Esa luna que ven las señoras y los señores es un hospital en la que se traen las especies de aves que son encontradas en las provincias o que han sido tiroteadas o que han sido amenadas, a presencia por arroz, nunca se sabe, pero aquí se les trae y se les trata, ¿de acuerdo? Es una inversión y nunca un gasto el trato natural. Esta tarde, cuando vayamos a la aldea de Rocío, vamos a pasar por Doñaná, vamos a ver el campo degradado por el incendio, que no asola el parque, sino el pre-parque, 8.000 hectáreas nada más de las 150.000 de las que consta el parque, menos mal, y aún así es un daño tremendo. Pero gracias a la labor y la conciencia de los trabajadores forestales que trabajan todo el año, no ha sido el daño muchísimo mayor. Eso es lo malo de una sociedad en la que entendemos de Bitcoin, de prima de riesgo, de estos coches, hipotecas, en las que perdemos el sentido tradicional de la vida. El campo como fuente de trabajo y generador de riqueza. ¿Por qué? Pues en el campo se puede trabajar durante todo el año, ¿de acuerdo? En el turismo en Huelva, una época. Yo trabajo todo el año porque me voy de Huelva. O con personas como ustedes, que yo me voy a Sevilla para que me vuelva a trabajar. Pero el campo no, siempre se puede hacer algo. Y cuando no se trabaja, pues se limpia, pero se trabaja limpiando. Y con los animales, igual. Después, bueno, pues tenemos esta preciosa... Perdón, antes de la espalda. Tenemos esta... ¿La colomba por aquí? No, te preocupes. Tenemos esta linda cocheza de Huelva, en la que se ven por el tema de los astilleros y hacia donde va el futuro de la ciudad. Este marco que tienen las señoras y los señores va a desaparecer. Tenemos el acuolón, tenemos un edificio que se está construyendo enfrente, que es el centro comercial de hierro. Bueno, yo le llamo el Guggenheim Bobo, porque el Guggenheim es de titanio, de acero inoxidable, etcétera, de chapa, uralita, pecho falso. Uno hay consentinos, nosotros tenemos baladares, o de la fón, ¿de acuerdo? Es algo anormal. Ellos tienen una mascota que es pupa y nosotros tenemos una de las cleneras porque tenemos que jacarle dinero. Y todo eso va afuera por el tema de la ciudad del marisco. ¿De acuerdo? Tenemos los procederos, y eso también para abajo, y tenemos la loja, que se está construyendo nuevamente. Como apuntaba el compañero el otro día, las subestas de vuelva se hacen por la madrugada. Y esta mañana, pues vamos a ir a Puntumbría, les voy a enseñar a que vean la loja de allí. ¿De acuerdo? Así que, pues nada, volvemos a donde hemos venido, y vemos el centro, van las señoras y los señores, si quieren al puerto de Valle. Gracias. Gracias.